A ver, por favor, ¿quién es la nueva mayordoma? Quiero conocerla. A ver, permiso, por favor. A ver, mami, ¿cuál es su nombre? Ana Ríos Ambrosio. Bueno, tú eres la nueva mayordoma 2025. ¿Qué sientes? Dime. Me siento muy orgullosa porque sé que tengo... Soy una residente de Lima, de un padre que viene desde Kío. Y más que todo, yo tengo mucha fe al señor de exaltación porque hace muchos milagros. Más que todo, tengo a mi padre que está enfermo y sé que le va a hacer muchos milagros. Y sé que para el otro año será todo bonito, en unión de toda la familia. ¿Tu padre es de Kío? ¿Tu padre es huanuqueño? Mi padre es huanuqueño neto, quiano neto. ¿Usted también? Yo soy hija, soy residente de Lima, en Lima. Pero tiene la sangre huanuqueña. Pero tengo la sangre huanuqueña y de Kío y cada año le llevo a mi padre a Kío. Siempre le he llevado, cada año voy a la costumbre de Kío y sé cómo es esto. Bueno, aquí tenemos a la nueva mayordoma 2025. 2025, de verdad, muchas felicidades y éxitos para este próximo año que viene para ti. Que vas a estar apadrinando, festejando. Y quizás, quién sabe, qué sorpresas tienes para el próximo año. ¿Qué no vas a tener que orquesta? Hay veces la sorpresa viene en el momento. No se dice nada porque todos lo dejamos en manos de Dios. Así es. Y también esperemos que tu papito también se recupere pronto. Él se tiene que recuperar porque sé que es un devoto del señor de exaltación. Él es un poco delicado, pero sé que la fe mueve montañas. Y sé que lo va a lograr con la bendición de Dios. Así es. Muchas gracias. Muy amable.